No se que no te vas a ir Listo Adriana, te muteo Lechon Vi una nena allí en fin 2 Mute está acá. Activo el dron. Están abajo. Tienen abierto... Ha encontrado una bomba. Dron preparado. Tienen abierto abajo por ese cuartico pequeño para hacer los campos de arriba. Tienen abierto. En cocina. Pronto hay uno en cocina. Muerta. Caballero. Nada más. Estoy teniendo un mal timing. Su puta mamá. Uy. Su puta mamá. Uy. Su puta mamá. Uy. Bueno, bueno. Uy. Sí. Ya comenzaron a navegar. Entonces, qué sé. Qué sé. Un montón de gamines. Sólo que están jugando todo eso. Qué sé. No, yo también. Sólo que no me dejaron. Ah. Qué falso. King King. Desde la ventana. Hasta la habitación. Ahí, ahí. Eso, eso. Hasta el fondo. Eso. Eso. Ahí, 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 ahí. No. Creo que hay un pirón aquí. Se movió. Casi lo mata el King. Granado flag. No info. No info. Sígueme. Tenemos protección. Pesopumba ya está en. ¿Dónde está? Ah, no. Está en pasillo ese. Armería. 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 Tiro. No me armas. Alguien que ayuda a Pesopumba. Uf. No. No, no. Solo queda un aliado. Puta madre. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Se fue muy bien va a entrar Joaquín oh, qué lindo ah, muy bien, muy bonito mi juguetito está listo ay, sorry, qué pago sorry, sorry bueno, mi gente, qué pasó, qué pasó yo soy adentro, yo soy adentro tranquilo, tranquilo no, el eco ya está muerto sí, como que mi amor se abierta la esprilla planta, planta, Tuzo, planta no hice más Tuzo, pero le plantó fue un tiro en la cara yo creí que faltaba el del Zay creí que había matado a ese del Tuzo no, 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 no preciso disparo y pa, un headshot al pobre King Juanjo qué necesita, pido, para que se va a asomarse por allá, gonorrea, para que le hagan 10 que tenga que venir a curar, ¿que lo puede? no no, pero relájate, bro ay, gonorrea, sorry necesitas que te deslechen puta madre por el túnel, King Juan, Pidox por el túnel Carpatio ay, medio coso medio coso, no hijo de puta, uy, qué mal parido ah, qué pendejada que acá voy a hacer oh, marica puta, la ventana no, no, donde la pared, LOL, parche dos perros en zorro en oso entraron, entraron ya se murió uno ahí también hay otro no lo pines en rojo ah, hijo de puta los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba destruyendo ¿estás también en Twitch? claro que sí, mi querido Navin de hecho, creo que ahí en la descripción está el link no sé mal ríete un poco, anda ya están en torre Tuzo por ahí ya abrieron estoy con ti con Tuzo ya abrieron ya abrieron ¿puedes parar? ah, joder, que me fallo eso siempre lo fallo que chapa hijo de puta interrogo a uno interrogo a otro aguantalo, aguantalo no, no, aguantalo, aguantalo aguantalo, aguantalo, aguantalo están lejos aguantalo, aguantalo ¿me puedes parar? ya voy, ya voy ya voy, ya voy, Akito ahí está el Diffuser tenemos aquí el Diffuser de aquí buena, buena ajá esa era ahí, esa era la jugada ahí, esa era la jugada ya sé que hace y esas eso el Diffuser está ahí pueden protegerlo sin ningún sin ningún problema Diffuser en la esquina de esa ventana que está cerrada para hacer ah, ah, ah ahí ah, ah yo con Glass no más que Glass tenga cuidado conmigo esa, esa aguantalo, aguantalo si se aburre se va tranquilo nadie me aburre por acá a ese lado viene uno quien Juanjo proteja ahí el Diffuser todo full todo right creo que los dos vienen por acá aquí, aquí que se haga el doble kill ahí por donde aquí no por donde está el mute en esa puerta entra por acá faltan 15 segundos yo aquí tengo un Diffuser faltan 10 segundos hay gonorreal hay gonorreal hay gonorreal hay gonorreal quedan 5 segundos solo queda un agente de los defensores se murió uff que es kick kick es como expulsar como saquearlo es la otra de transmisión preparando el señuelo no, voy a decir que mate a Kingfang otra vez mejor me alejo aquí la tiene clara aquí tenemos un pececito tenemos un pececito aguanten 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 vamos ganamos nakito sorry me atrapé un pokemon voy nakito digo me ven a KingJuanjo apoyo a KingJuanjo hijo de puta tranquilo 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 gracias gracias que pasa si le doy un tiro en la headshot que pasa si le doy un tiro en la headshot en KingJuanjo uno de tus primeros seguidores eso Navin muchas gracias oye el nacional granaiti cayó si durmió como es que el tiro tomelo no dice el que es no se llama la caleta que tiene cuantos mbps hoy oye 4 o 5 la única animación por dios muchachos bueno si no mato mucho es porque soy soporte no